Amigos de La Tele Tuya, este es el informativo TLT, como siempre, brindándole información de interés para usted. En esta oportunidad nos acompaña Quiteria Franco, ella es activista de la comunidad LGBTI y nos vamos a hablar sobre su organización Unión Afirmativa. Quiteria, bienvenida a La Tele Tuya. ¿Qué es Unión Afirmativa y qué trata? ¿A quién ayuda? Gracias por la invitación. Unión Afirmativa es una organización que trabaja porque en Venezuela se haga realidad los estándares internacionales que protegen a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex contra la discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. Un trabajo que se está haciendo desde el año 2000, cuando nacimos como organización. Desde el 2005 yo estoy al frente de la coordinación y hemos tratado de seguir con este trabajo que motivó la creación de Unión Afirmativa. ¿Cuáles son esos trabajos recientes que se han hecho y esos avances que han obtenido desde su creación? Bueno, las solicitudes internacionales básicamente han ido por el mismo camino. La solicitud de reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo a través del matrimonio o en el caso de Venezuela también la unión es de hecho. Que exista en Venezuela una ley que proteja contra la discriminación, una ley amplia contra la discriminación que incluya la no discriminación por orientación sexual y la identidad de las personas trans y las personas intersex. Desde que yo ingresé hace unos 5 o 6 años, ha habido una orientación hacia lo que yo sé hacer, que es investigación, escribir y nos hemos dedicado a documentar la situación de derechos humanos de las personas LGBTI en el país. Otra cosa que hicimos inmediatamente fue iniciar un proceso de formación a periodistas y comunicadores sociales en general, precisamente para abordar de manera correcta y apropiada la terminología y los temas relacionados con las personas LGBTI. Y más recientemente hemos estado haciendo actividades de calle, activismo, como pintar un mural, tuvimos un proyecto con personas indígenas. Y orientar la actividad hacia una labor social que también hace falta en el país. ¿Qué tan protegido puede estar una persona perteneciente a la comunidad LGBTI en cuanto a la estabilidad laboral, leyes que de repente si tienen pareja a la hora de tener hijos? ¿Qué tan protegidos están? Claro, a mí me gustaría ser portadora de mejores y positivas noticias. Lamentablemente en Venezuela no hemos avanzado muchísimo. Sigue pendiente tener una ley que nos proteja contra la discriminación. Aunque hay menciones en ciertas leyes, se refieren únicamente a la protección y a la prohibición de discriminación. Sin embargo, eso no se ve reflejado en el día a día. No conocemos, por ejemplo, casos de discriminación en el lugar del trabajo, pero sabemos que existen. También hemos denunciado la discriminación que se da en centros comerciales, en hoteles. Eso está allí. Lo que yo diría es que hace falta también que la gente se forme, conozca sus derechos y también conozca a dónde tiene que ir a denunciarlos, porque eso es lo que nos va a ayudar a crear precedentes y que de alguna manera la cultura y nuestra sociedad vaya hacia un cambio positivo de aceptación e inclusión de las personas LGBTI y ser plenamente contribuyentes al desarrollo de un país. Quítere, hablabas de algo muy importante. ¿Dónde acudir? ¿Dónde me puedo formar? ¿Cómo puedo conocer mis derechos como persona, como ser humano, para yo poder enfrentarme a alguna persona que esté violando mis derechos humanos? ¿A dónde pueden asistir? Bueno, en unión afirmativa tenemos formación constante. En estos momentos tenemos una formación exclusivamente para mujeres lesbianas, pero tenemos formación para cualquier persona que forme parte de esa sopa de letra que es LGBTI. Y los derechos humanos siempre son un eje transversal de nuestros programas de formación. Básicamente, cuando sabemos que debemos cumplir derechos, también tenemos que saber que tenemos derechos, y cómo defenderlos. Si no, vamos a seguir siendo ciudadanos de segunda clase y eso no es lo que buscamos. ¿A dónde ir para formación? Bueno, estar pendiente de nuestras redes sociales, nuestra página web, donde publicamos constantemente cuándo tenemos formación. Y va básicamente con la orientación hacia los derechos humanos. O reconocer cuándo nos están discriminando porque no siempre, no todo lo que pensamos que es discriminación es realmente discriminación. Entonces, enseñamos eso, a que la gente sepa cuándo la están discriminando y cómo defenderse sin necesidad de ser agresivo o violento. Quiteria, ¿puede soñar el venezolano perteneciente o no a la comunidad o con familiares que pertenezcan a la comunidad con leyes de matrimonio igualitario, con leyes que lo soporten laboralmente, que puedan incluir a sus parejas, a sus hijos dentro del seguro del trabajo o esto? ¿Se puede? ¿Venezuela podría estar encaminada en los próximos años? Yo soy optimista y yo creo que sí. Tarde o temprano va a suceder porque es la tendencia a nivel mundial de reconocer que todos tenemos derechos, tal como lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nacemos libres, con dignidad y con derechos. Y son cosas que pueden comenzar a suceder. Es decir, la realidad del país, aún cuando no haya leyes que reconozcan el matrimonio, por ejemplo, las empresas internacionales en el país tienen la potestad por ser precisamente empresas privadas de ofrecer beneficios a sus empleados que sepan y conozcan que tienen una relación con una persona de su mismo sexo y que inclusive tengan hijos, que estén criando hijos. Son beneficios que se pueden comenzar a dar a los empleados y eso se refleja de manera positiva. Porque una persona que sepa que dentro de su trabajo lo consideran, lo incluyen y lo respetan de manera integral, es un empleado que se va a sentir satisfecho y va a querer seguir en esa empresa. ¿Existe algún tipo de unión en Venezuela para las parejas homosexuales? Bueno, de hecho existen. En el censo del año 2011, las cifras preliminares hablaban de la existencia entre 4.000 y 6.000 parejas en Venezuela conformadas por personas del mismo sexo. Siempre hemos pensado que el número es superior, pero debido a las dificultades que hubo para ese entonces en el censo, se quedó en esa cifra que pensamos que es muy conservadora. ¿Y si se quieren casar? Porque en Latinoamérica existen, la mayoría de los países ya aprueban la unión igualitaria. ¿En Venezuela algún camino por allí que puedan unirse las parejas legalmente? Definitivamente sí. En los países donde ya se ha aprobado el matrimonio o algún tipo de unión civil que permite a las parejas del mismo sexo formalizar su relación, si un venezolano, una mujer venezolana, tiene como pareja o una persona nacional de ese país, puede hacerlo aquí mismo en Venezuela, en las embajadas o en los consulados. Que mucha gente no sabe. Que mucha gente no lo sabe, pero esa es una posibilidad. Quitería, para recordar a las personas o para decirles en este caso, las redes sociales, ¿dónde pueden asistir? ¿Cómo se pueden comunicar? Si tienen una sede en Caracas o en cualquier parte de Venezuela, ¿dónde pueden ellos conseguir información y orientación? Bueno, nuestra sede está aquí en Caracas, pero eso no nos impide movernos por todo el país, dictando talleres y atendiendo invitaciones. Y las redes sociales, en todas las redes sociales es la misma, aroba Unión Afirmativa. Nuestra página web también es unionafirmativa.org.be. Por ahí pueden recibir toda la información sobre las actividades que hacemos. ¿La información que quieras dar, la invitación a que existan, a la orientación y a conocer los derechos para defenderse en un futuro? Bueno, es muy básico. Primero tenemos que pasar por reconocernos, por aceptarnos y formarnos para poder salir a la calle y exigir nuestros derechos. Muchísimas gracias, Quiteria Franco, representante de Unión Afirmativa, el día de hoy hablando sobre la comunidad activa LGBTI. Nosotros en el informativo TV TNT, como siempre, dándoles a ustedes información importante. Recuerde seguir también nuestras redes sociales, arroba la tele tuya. ¡Gracias!